Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de del libro que escribo estos días, que es un libro sobre el subjuntivo. En diciembre salió el libro de las aventuras de Víctor y ha sido un éxito total, en mi opinión, para mí un éxito total. Y por eso yo tengo muchas ganas de escribir más libros. De hecho, en el futuro es lo que quiero hacer. Entonces, lo que he hecho antes de... el año pasado, durante el año pasado, yo trabajaba en otro sitio, en Middlesbrough, y trabajaba cuatro días a la semana. Y luego yo lo cambié y decidí trabajar dos días por semana para tener más tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas clases de Skype. Y claro, es mucho mejor para mí estar en casa, estar aquí, sentado, enseñando el español, en vez de tener que ir en coche a otro sitio, gastar dos horas de mi vida en conducir. Entonces, mucho mejor. Pero trabajaba dos días. Al salir del libro, Tindya y yo hablábamos y, bueno, decidí dejar de trabajar totalmente para otras personas. Y empecé este año, como en febrero, o sí, febrero, a trabajar como autónomo desde casa. Solamente salgo una vez por semana a hacer una clase privada para un grupo. Muy bien. Y con el tiempo extra, me dedico a escribir el siguiente libro, que es sobre el subjuntivo. Y me encanta el proceso. ¿Por qué? Porque, sabes, es una cosa saberlo. ¿Vale? Y es otra cosa escribir sobre ese tema. Y claro que estoy aprendiendo mucho sobre el subjuntivo a la vez, ¿no? Entonces, por eso me gusta el proceso. Entiendo más. Y escribir un libro, para mí, no tiene como una sola dirección. ¿Vale? No es como empezar y terminar. Es como hacer un puzzle. Y hay piezas. Y, por ejemplo, estoy en... Yo quiero que sea un libro no muy grande de 250 páginas. Es el plan. Espero que sea así, ¿no? Pero estoy en la página 150 en este momento. Voy muy bien. Pero muchas veces tengo que volver a cambiar una cosa o añadir una cosa porque durante el proceso se me ocurren muchas cosas. ¿Sí? Y es como... Es como construir un edificio o algo así. Es mucho más complicado que simplemente empezar y escribir y terminar. ¿Sí? Entonces, me gusta el proceso. Y me gusta aprender. Sobre todo en mi vida, el aprender es una de las cosas más importantes para mí. Pero ¿por qué el subjuntivo? Y ¿por qué no Víctor 2? Que mucha gente, muchísima gente me pregunta, Gordon, ¿cuándo va a salir Víctor 2? Y la respuesta es... Creo que va a salir en diciembre de este año, de 2015 o principios de 2016? Ojalá. Pero ¿por qué el subjuntivo? ¿Por qué? ¿Sabes? Sobre todo, sobre todo es la parte de la gramática que más da miedo a la gente. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo que pasa? Cuando tú hablas empiezas a aprender el español. ¿Qué pasa? Empiezas y aprendes el presente, ¿no? Y luego el futuro y gustar y los verbos reflexivos y luego empiezas con el pasado, el presente perfecto, el pretérito imperfecto. ¿Vale? Es lo que... Es mi proceso. Lo que pasa, llegas a un momento, un punto en el que tienes por obligación, tienes que empezar a usar el subjuntivo. Si no, te quedas allí, como pillado. No puedes subir más, ¿no? Porque el subjuntivo empieza a surgir en las frases más complicadas. Claro, si tú estás allí diciendo, diciendo, yo soy de Inglaterra, nací en un pueblo... Está bien, ¿no? Pero cuando tú quieres hacer como un argumento, hablar de un tema un poco más como... profundo, aparece la necesidad de usar el subjuntivo. Por obligación. No hay manera de evitarlo. No hay manera. ¿Vale? Os lo prometo. No hay manera. Y no es necesario evitarlo. ¿Por qué? Porque es, en mi opinión, es la parte más bonita del español. Es el arte del español. ¿Sabes? Por eso escribo el libro. Y yo creo que va a ser... Va a ser muy interesante, pero también... no sé, veo que la gente tiene miedo del subjuntivo. Y que... no sé. Espero que tenga éxito el libro. Pero no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Intento escribirlo de manera más sencilla posible Porque realmente no es un tema complicado No es complicado Existe una parte un poco rara Sí, eso sí Pero en general, el 90% del subjuntivo es muy sencillo Súper sencillo, ¿vale? Pero tienes que entenderlo Y tienes que tener un sistema Y la idea del libro es daros un sistema Una manera de usarlo ¿Vale? ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que el subjuntivo tiene que ver con la duda Y sí y no Y muchas veces no Entonces, esa creencia nos causa tantos problemas Que acabamos viviendo Bueno, no, el subjuntivo no Es que no entiendo, no entiendo No entiendo cuándo y por qué ¿Vale? El libro enseña cuándo Y no por qué ¿Vale? Porque en mi opinión, sí Si tú quieres saber por qué Hay mucha información ya En internet, en libros Sobre el por qué Pero No sé si estoy estudiando o hablando de vosotros Pero os digo una cosa Las Las explicaciones a veces te dejan más confundido después ¿Vale? El por qué En mi opinión Es mejor Que Estudies cuándo ¿Vale? Y no por qué Y eso es lo que hace el libro Por eso creo que el libro va a ser un poco diferente No es como No va a ser como Los demás libros Que hablan de Bueno, el subjuntivo es un ¿Cómo se? ¿Cómo dicen? Es un No sé Mood, ¿no? Sí Sí Que No ayuda nada, ¿no? Eso Subjunctive is a mood Recuerdo que Pensé Muchas gracias por esa información Y ahora ¿Qué hago Con esa información? Cuando yo estoy Como cabreado ¿Uso el subjuntivo? Porque estoy en a mood No Entonces Ese es el libro Tengo Planeado Terminarlo para junio Que salga En junio Entonces Voy a terminar estos Vídeos Y voy a escribir otra vez Porque hoy es martes Martes es mi día de escribir Mucho Pero quería hacer unos vídeos también Para mi diario Entonces Nos vemos Hasta luego orrido Estudios Bien Chau Gracias por ver el video.